Avísame, aquí estamos señoras y señores, desde La Pulgué con Alex Inda, saludos a toda la raza, compadre. Alex, ¿cómo te fue ahorita en el escenario, loco? Ah, bien, machín, la gente aquí de Las Pulgas, muy bien, muy bien. ¿Golearon tu éxito, que te lo hiciste con todo? Claro que sí, muy bien, muchas gracias, estoy muy agradecido con la gente aquí de Tijuana, y con la mejor, pues, por habernos dado la oportunidad esta noche, ¿no? Ahora yo te voy a poner más difícil la cosa. Quiero que empieces a cansear esa rolita que tanto te ha coreado la raza, y a que la empieces a cantar normal, loco, rapeala. Pero tú me vas a aventar el ritmo acá. Empieza en la normal y cuando empiece el punch, punch, ya vienes lo otro, dale. Ahí va, Alex Inda rapeando la rola. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad. Y dime por qué. No... ¿Cómo fue que me dejaste de la mano? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Pues ya fue un pinche que vamos a arreglar ahí el rola. Ay, te encargo. Es que le miré las rastras un poquito ahí. No, hombre, lento, oscuro, lo demás seguro, loco. Sí. Oye, ¿cómo te sientes ahorita? Ya cuatro años de tu carrera que arrancaste como solista, ¿cómo te sientes? Cuatro años, muy, pues, muy difíciles, compadre. Empezamos, hemos, hemos, le hemos batallado mucho, pero gracias a Dios. Tenemos tres meses aquí en México que nos ha recibido con los brazos abiertos, igual que en Estados Unidos, estuvimos los primeros tres años allá. Venimos a México con tu falta de querer y primeros lugares en las radios, en estaciones de radio aquí en México. Muy agradecidos con toda la Ciudad de México en el lugar número cinco. Estamos en el billboard de las más sonadas en el lugar número 24 ya en tres meses. Entonces, yo creo que va muy bien. ¿Y qué te dice la buena, Fern? No, pues, no, no hemos tenido contacto así directo, pero hace poquito puso. Ya te compartió. Hace poquito puso algo ahí, como hay mucha gente de sus seguidores que no nos quieren, porque traemos sombrero y porque traemos botas. El talento no se viene por el sombrero, loco. Se viene por las botas. Sí, pues, ahí como que se le hicieron de todos a la muchacha y la muchacha se fue por el rollo de que, pues, yo no tuve nada que ver ahí, fue de mi disquera y yo no tomé esa decisión. Pero la verdad, la gente la ha recibido muy bien, a la gente que le gusta el género y a la gente que no está bien. Hemos tenido muchos comentarios de gente de Chile, porque, pues, mola fuerte chilena y hemos tenido comentarios de raza allá que... Agárrame que me caigo. Oye, loco, pero tú en lo personal, ¿eres más romántico, más corridero, más que...? Soy más romántico, me considero más romántico, pero he trabajado de todo. He trabajado, me fui a trabajar un tiempo para Phoenix con unas bandas, estuve en un programa, en un reality show en Los Ángeles, que se llama... Tengo talento, mucho talento, con un grupo que se llama Double Impacto, cantando corridos y, pues, en eso trabajé mucho tiempo, pero yo creo que yo me considero una persona más romántica del género. Curse, curse, como el guachiringa, pues, loco. Sí, como el guachiringa, sí. Hablándolo por lo claro, loco, tú que estás en Estados Unidos y en México, ¿cómo ves la diferencia, loco, del público? Yo creo que en Estados Unidos a la gente le gusta, es más, allá hay mucha gente más remangadona, le gustan mucho los corridos. Y aquí en México nos pudimos meter un poco más en el rollo de la... Porque aquí, de igual manera, les gustan mucho los corridos, pero también reciben muy bien la música romántica, las canciones. Y te llegan mensajitos, ya los morrías, ¿bueno? ¿Están buenos o no? Sí, a veces, de vez en cuando, de vez en cuando. ¿Qué le dices? ¿En la habitación tal? ¿Hablándolo por lo claro, no? No, muchas veces no, porque nos quedamos en hoteles que no, nos chingues y le dijeran. Hasta vergüenza nos da. Oye, loco, dile las redes sociales a la raza. En Facebook y está como arroba alexindamusica, Instagram y Twitter como alexindooficial. Ahí nos pueden seguir, siempre estamos al pendiente de nuestras redes sociales. ¿Tú las manejas o quién, loco? Yo las manejo, yo mismo, yo soy... ¿No te ayuda a nadie? Eh, pues sí me ayuda a la gente del equipo en el que estoy. ¿Quién recibe las fotos acá, los pack? No, pues esa la recibe allá la gente. Ahí está, señores, señores, ya sabe, él es. Alexindamusica, con mi compadre. El guachiringa, si le gustó, suscríbase, si no quédese callado, el gron en la cámara. Saludos.